Muchas gracias. Pisco es una provincia muy importante y emblemática en el Perú porque significa la recuperación ante la adversidad. La recuperación ante la adversidad y eso implica un trabajo constante. Pisco no se ha quedado sentado estirando la mano, no se ha quedado en el plan de perigüeño. Pisco se ha puesto de pie, ha trabajado y ha conseguido darle la vuelta a las adversidades. Porque Pisco, su gente, es el principal valor que tiene Pisco. Tenemos el mar, una puesta de vista maravillosa. Miren cómo está, miren ese cielo bonito, precioso. Pero lo fundamental es la gente. Lo fundamental es que hoy día estamos combatiendo la pobreza, combatiendo la desigualdad y seguimos combatiendo la inseguridad. Lo que hicimos al inicio del gobierno fue traer al ejército acá. A traer al ejército, a traer a las unidades de ingenieros. No sé si hay otro micro. A ver, por favor. Trabajando de la mano, hemos empezado trayendo el ejército. Con sus batallones de ingenieros, removiendo todos esos escombros. Ayudando a la población a convertir espacios que antes estaban llenos de desmonte en parques como el que acabo de ver, convirtiendo este malecón que se había convertido también en escombros, convirtiéndolo en una gran alameda. Y seguiremos avanzando para ampliar esta alameda y pueda ser un espacio para la familia. No para los delincuentes, no para los fumones, sí para nuestros hijos. Este espacio vale millones. ¿Cuánto valen nuestros hijos? ¿Cuánto vale su bienestar? No tiene precio. No tiene precio. Por eso es que esto vamos a continuar. Hoy día se lo vamos a transferir a Jesús porque le corresponde a la municipalidad. Pero no vamos a abandonar al municipio de Pisco porque tiene que seguir trabajando. Entonces vamos a seguir apoyando, viendo los proyectos que tiene para trabajar con él de la mano y junto con Alonso, su presidente regional, trabajaremos. Por lo pronto le estamos encomendando a Jesús a trabajar la construcción de un muro perimétrico para darle seguridad al acceso del parque, para que no se meta cualquier persona. Y lo otro que ya hemos comprometido, Alonso, es para ponerle unos techos, unas sombras a los juegos de los niños porque en el día el calor es intenso. Vamos a ponerle unas sombritas también. Además, ya hemos quedado con Jesús para que aquí se instale un servicio de serenazgo permanente y la policía para que también nos dé seguridad a todo el parque. De esta manera, esta zona será una zona segura, una zona que atraerá turistas, una zona que permitirá la construcción de restaurantes, de hoteles y otros servicios que van a mejorar la calidad de nuestra vida acá, van a mejorar el precio de nuestros predios, de nuestros terrenos y de esa manera ustedes tendrán más plata, tendrán más ahorro y podrán ofrecer más oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pisco es una provincia a la cual no vamos a abandonar y vamos a continuar acompañando con el apoyo del gobierno regional, el gobierno municipal. Ya el gobierno regional, Alonso, se ha comprometido a seguir avanzando para la construcción del estadio para Pisco, que esa es una obra que todos queremos. Y además, seguiremos avanzando en los proyectos de agua y desagüe para darle tranquilidad a todas las zonas de Pisco que tengan su sistema de saneamiento. También avanzaremos en los que son pistas y veredas para convertir esos terrales en avenidas transitables, calles transitables, que permitan darnos seguridad. La iluminación para Pisco también es importante. Así que como ven ustedes, no hay mucho tiempo, ojalá que el día durara más para seguir trabajando y darle a Pisco la oportunidad de ser una de las provincias impulsoras del crecimiento económico que tiene ICA. ICA es una de las regiones más importantes del país. Es una región con la cual tenemos que trabajar lo que es el tema hídrico, en el cual vamos a trabajar con el gobierno regional para resolver el problema que tiene hoy día ICA de la falta de agua del subsuelo por el abuso de la explotación del subsuelo. Tenemos que trabajar para fortalecer la agricultura y la agroexportación en ICA. Tenemos que trabajar en ICA para fortalecer el turismo, mejorar su infraestructura, sus carreteras y por esto es que vamos a seguir trabajando, Alonso, en lo que es el bienestar y el desarrollo de Pisco y de ICA. Agradecer todo el esfuerzo que se ha venido haciendo. Acá ha estado durante mucho tiempo un hospital de médicos cubanos, a los cuales también hay que agradecerles que han venido desinteresadamente a trabajar por la salud de Pisco. Tenemos que seguir trabajando para darle seguridad, fortalecer lo que es la Policía Nacional del Perú en Pisco y seguir trabajando los programas sociales que permitan ayudar a nuestra población vulnerable. porque este gobierno es un gobierno que no se concentra en la oficina, en la casa de gobierno. Es un gobierno que permanentemente está viajando por el país porque todos los pueblos del país, las provincias y distritos del país necesitan la presencia de su gobierno, la presencia de sus ministros, la presencia del Presidente de la República. Y por eso es que me pongo jean, me pongo mis botas y salgo a recorrer el país a ver que las cosas marchen, a ayudar a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes regionales en su labor de crear desarrollo en el interior del país. Por esto es que estamos hoy día en Pisco, vendremos nuevamente a Pisco las veces que sean necesarias, pero también sin descuidar nuestras labores de acompañamiento, de supervisión, de las que las cosas funcionen en todo el territorio del país. Los pueblos de frontera, los pueblos de la selva, los pueblos de la sierra también merecen la atención y estaremos viajando para recorrer, porque muchos de nosotros de aquí que hemos vivido en Pisco, nuestro origen es el interior del país. Muchos vinimos de la sierra a la costa a buscar oportunidades y lo que ahora estamos construyendo son oportunidades, no solamente en la costa, sino en la sierra y en la selva, porque necesitamos que el Estado vaya a tu casa y no que todo el mundo esté viniendo a donde está el Estado a buscar una oportunidad. El Estado está recorriendo el país, este gobierno viene recorriendo el país y lo haremos con mucho amor, con mucho compromiso. Y desde acá les mando un fuerte abrazo de la compatriota Nadine Heredia, que la próxima vez viene para acá, va a venir a trabajar con ustedes. Muchas gracias, Pisco. ¡Que viva Pisco! ¡Que viva Ica! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Palabra del presidente Ollantahumal aquí en la Alameda del Litoral, en la zona de Pisco, Playa. Gran concentración en este malecón que esta tarde ha sido inaugurado. Hay que recordar que según información proporcionada por el Ministerio de Vivienda, son más de 23 mil habitantes de la región quienes directamente se benefician.